Presentamos la nueva edición de revista Salmonexpert Aquanor 2023, Innovaciones Tecnológicas y Participación Chilena. Lea distintos artículos sobre la participación de empresas chilenas en la feria acuícola más grande del mundo, los proyectos que apuestan por incrementar el consumo de salmón en Chile y otros interesantes artículos. Además, te invitamos a revisar el capítulo número 6 de la sección Aprendiendo Acuicultura, material que formará parte del próximo compendio y que será lanzado en el evento gratuito de fin de año Salmonexpert Seminars, cambio climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Escanea el código QR o visita salmonexpert.cl y entérate de todas las novedades que trae revista Salmonexpert.